En la ribera del río Tormes Fui criado en un ambiente hostil Sobreviví robando Mi pobre triste madre me entregó a un ciego Que será mi amo y yo sus manos La pica le escasea dueño de nuestras vidas Una vida tan cruel donde no había salida El viejo me enseñó el arte del engaño Y el subir más fuerte de cada día La vida es una batalla La suerte que hay que vencer Y cuando te cae el hombre ya no hay nada que perder El ciego y el escudero El fraile o el aguacil Jamás me dieron a cambio tanto como yo les di Entre limosnas mendigaba por las calles Con la avaricia de Que nunca se complace Deje a mis amos porque no creía en milagros Le compré una espada y todo en vano Seguí el camino que siguen los fracasados Pero encontré un que hacer Me hice un hombre honrado El cuento me quiso casar con la princesa Pero siempre amé a la sirvienta La vida es una batalla La vida es una batalla La suerte que hay que vencer Y cuando te cae el hombre ya no hay nada que perder El ciego y el escudero El fraile o el aguacil Jamás me dieron a cambio tanto como yo les di Y ahora los libros cuentan mi vida Para la historia fue un perdedor Un pillo sin futuro Un turnante Un pobre ladrón Que la lucha contra la miseria Y el cielo de oro que se olvidó Que lo que no te mata Te hace fuerte y por el corazón Un pobre ladrón 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 Gracias.